Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos aquí En la casa de Valle de Bravo Con los chabones, ahí está Guarura, ahí está mi papá Ahí está está Yankee y su mamá Y el día de hoy, como están viendo el título en la portada Vamos a ir a una vuelta en Razers Yo este video ya lo hice una vez Pero esta vez va a ser con toda la desibanda Entonces va a estar súper, súper divertido Les da que érense a la ver, denle like, suscríbanse, activen la campanita Como siempre, les dejo aquí todas mis redes sociales Para que vayan ahorita, le den follow a mi insta Le den follow a mis redes sociales Y ya ahorita van a llegar los Razers Como en 10 minutos, entonces vamos a esperar Y vamos a hacer una transición ¡Épica, amigo! ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te quedas? ¿Por qué es lo que un hombre hace? No, no, no Dile que huevos a fe de que vamos a una laguna Con coches yo voy a manejar Todo terreno Miren, ya estamos en el Razer Este va a ser lo que yo voy a manejar Solamente que ahorita como vamos a estar por carretera un poquito Mi papá va a manejarlo ahorita Y ahorita que termine Que ya terminemos Y lleguemos a Terracería Lo voy a manejar todo yo Estoy muy, muy, muy ansiedad Ahí va a ir Lore Y Yankee Allá atrás va a ir, creo que Va a estar muy, muy bien Me está encantando hasta ahorita Todo está épico Acaba de chocar allá atrás Y ahorita ya me toca manejar Y voy a manejar bien Tranquilo Con seguridad Obvio que sí Vamos a demandar a Fede Porque miren los lentes de mi mamá Ya les puede pasar el dedo Acaba de pasar algo Súper cabrón Fede Fede, Fede, Fede Es que yo no sé Fede chocó a Max ¿No es muy aburrido Y dos minutos más tarde? ¿Aquí? ¿No? ¿No? No, tú ya no le muevas ahí Ahorita estoy muy emocionado Porque a mí me encanta manejar Te lo juro Es una de las cosas que más me gusta Me divierte Y me encanta Los franceses Desde la última vez que vinimos Te lo juro Es lo único que he pensado Cuando venimos a decirlo papá Sí, la verdad es que Le gusta y se le da Ya ven que ganó La competencia de go-karts Controla muy bien los vehículos Vamos a ver qué tal le va con esto Todo terreno Todo terreno En la montaña Porque ahorita vamos a ir A un lugar llamado Laguna Negra Creo que eso no lo expliqué Y vamos a ir a un lugar Llamado Laguna Negra Y estoy muy, muy emocionado Me encanta cómo está el coche O sea, véanlo O sea, por favor, véanlo Está hermoso el coche Lo que me gusta Tiene bocinas Estéreo Bluetooth Sí, sí Bueno, ya después de que Fede Se quedó sin frenos Y no pasó a mayores Todo fue que se calentaron los frenos Vamos a continuar con el viaje Hasta la Laguna Negra Sí, es Ahí va el guía en la moto Ahí adelante va Yankee Lore Otras viene Gerard Galing, galletita Un poquito despeinado Sí, Gerard ya no sabe qué hacer Con ese cabellero tan abundante Que tiene Ah, mamoncita, mija Sigue tú al de la moto Despacio Listo Despacio, hijo No mames, cabrón Me encanta, me encanta, esto es lo más divertido que hacemos como regular La verdad es lo mejor, súper seguro, súper divertido, vengan a divertirse Es una experiencia que tienen que hacer por lo menos alguna vez en su vida, es de verdad muy divertido Venga usted, como ahorita, que está medio lloviendo Y el polvo, pues una ocasión lo hicimos con tierra seca Y es increíble la cantidad de tierra que te tragan Más Incluso Dome Aquí vamos a uno con Porque Está muy mojado. El asunto. ¿Ya aquí me gusta? ¿Esto? ¡Vamos! Está bien ser menso. ¿Pero por qué llegar al abuso? Estuvo bueno, lo grabé. Está cayendo una piso tormenta. Nada más ya con el tren. Todo es guapado. ¡Pero mira la diversión! Tenemos que llegar hasta la Laguna Nudra. Entonces... ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos a los demás! ¡Vamos! 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 ¿Qué pude ahora chicos? Me compro mi R.S. y me mando un poquito los días. Te lo juro. Es lo que... Freno. Es lo que más me gusta hacer en esta noche. Miren, es lo que está sucediendo. La moto de uno de los guías se paró. Ahí está hecho andar. Esperemos que todo salga bien. Y que no se vuelva a detener la diversión. ¡Vamos! 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 Me estoy esperando que se aleja para ahorita como ya no viene mucho! Lalo alcanza perfectamente los pedalos, los circulantes, todos los controles del auto. Ahí están los demás todos atrás de nosotros. ¡Viene esto! ¡Hace un vergo de ruido sin atletismo! ¿Cómo le va? ¿Qué es eso? También le va a detener el agua de los convocir a sorprendente, hasta ahora Mormontágmil Rozas. Ahora es que todos están leaving algunosNews Instagram. Con estoاء wonderful,然後 personales. ¡No podemos agarrar y los demotadores! O sea, no es esto, pero también eloma de los conclusiones. ¡Mira lo aspezar la lucha! ¿Qué que vemos acá en esta noche sé? Pero lo, ¿no ustedes hay que conoce a la add์? ¡Mira lo que no hay que descubrirla! O sea, es Ι, en este momento... ¡Hable lo queatha! El sistemaашir vamos jóvenes y despeque. ¿ cette situación llevante a Guadal de Tufiret World, ha saluda un servicio para los cracking vos... ¡Dambil General de trajes! ¡Suscríbete! 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 ¡Acabamos de terminar! ¿Por qué estás grabando? ¡Contáme! ¡Una pendejada! ¡3 videos iguales! ¡3 videos iguales! Yo no, ¿eh? Yo no. No, tú también grabas, güey. Qué pinches creativos, güey. A ver cómo lo... Y vienen los tres. Yo no grabé, yo sí soy creativo. Bueno, chicos, son todos muy buenos. Dejen un like. Bajan la música ahora, por favor. Array, se me ha bajado. Un like, una suscripción. Y ¿qué más? ¿Cuál es la ventana? Sígan a Carlitos en su lista. Y a mí. Y a todos. Y a todos. A nadie, solamente a Carlitos. Espero que les haya encantado. Vaya muchísimas besos. Vete. Adiós. ¿Quiero por una? Bye. Adiós.